Gravity Falls es una de las mejores series que Disney ha transmitido, en Disney Channel en Latinoamérica y Disney XD en Estados Unidos. Pero fue su trama que atrapó a cada niño o bien a cada persona que ha visto esta serie. Es una combinación de las vacaciones de verano de dos niños, Mabel y Deeper, con un ambiente misterioso en un lugar que es llamado Gravity Falls, donde el lugar principal es la cabaña del misterio, a pesar de su poca duración, nos dejó con ganas de más. Esa serie maneja muy bien sus cosas para adultos, y les digo desde aquí que es una de las series animadas que más bien esconde los chistes para adultos, pero de que tiene, tiene, pero esa racha de ocultar chistes para adultos muy bien, se rompe con este video, que combina la censura y lo anteriormente dicho. La censura en Gravity Falls es muy rara, ya que es de las pocas que no tiende a tener algo como eso, a excepción de lo que verás a continuación. Como dije antes, la censura es un chiste para adultos. Esta escena la verdad que trate de investigar bien, pero no encontré de que capítulo o episodio o corto fue censurado, y la razón es que ni en la versión inglesa salió, yo en realidad no lo he visto, no sé tú, y si lo hiciste házmelo saber. Algo que destacar de esto, es que la escena no está completa, de esto solo se ve que hay un clip pequeño, que ni audio tiene, por esa razón se dice que en la versión inglesa nunca salió, solo está la animación y esta es la siguiente. Si, esta es la que estás viendo, es simplemente SOS haciendo algo vulgar, que es jugar con sus pezones, digo que es algo vulgar porque a esto solo se le puede ver a una mujer mayor, y este está en un lugar que podríamos decir que pertenece a la cabaña del misterio, y probablemente sea su cuarto, donde nadie lo ve a excepción de la cámara que muestra esto, y como pueden ver, el video carece de audio, y me pregunto que estará diciendo. Muchos dicen que es una de las escenas principales de la guía de Dipper de lo inexplicable, ya que ahí se ve un escenario igual, solo que en vez de jugar con los pezones, lo hace con su panza, y además, este cuarto anteriormente era dejado por el tío Stan, ya que SOS para él se había comportado algo extraño. Cuando vi por primera vez Gravity Force, me pregunté, ¿habrá algo censurado? Ahora me doy cuenta que ni Gravity Force se salva de esto. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!